Ha sido una exhibición de fútbol real, real, puede sonar paradójico, pero ha sido una exhibición de fútbol real del City sobre el conjunto de Ancelotti. Lo pasó por encima. Y si no fuera por una buena actuación en el primer tiempo de Courtois, creo que esto hubiese sido mucho más de escándalo. Con una buena participación de Bernardo Silva, con una lamentable situación en propia valla de Militao. No sé por qué no jugó Rudiger, no sé la verdad por qué no jugó Rudiger, que anuló en el primer partido al Tiburón Blanco, al jugador que le encanta, por supuesto, a nuestro compañero Brian. Y que, bueno, hoy intentó marcar, no pudo, fue cambiado por Julián Álvarez, pero ha sido una exhibición realmente buena de fútbol del City que se ha metido a la final. Y que creo que parte como favorito ante un Inter, que también tiene figuras importantes, pero creo que el City es un gran equipo.